Bienvenidos chicas y chicos, chicos y chicas De YouTube fue un video de las sofás parte 2 Es en modo A por suministros O... Sí, suministros Pastillas, llámelo como quieras Coleccionables No, coleccionables no, menos coleccionables Suministros, partes Llámalo como quiera usted Tenemos que quitarnos este capítulo que es un poco meh Y llegar al capítulo 1 Para poder coger la escopeta y seguir mirando A ver, coleccionables y cosas de estas Todavía nos queda la parte de la segunda pasada Que es eso, es un poco exploración Y... Más coñazo, pero bueno Yo voy Si tú vienes, yo voy Si tú saltas, yo salto Si tú saltas, yo salto Necesitas tu mochila La escondí junto a la puerta este Supuse que saldríamos por ahí Ay, Dina Esta parte es un poco lento, rilla Pero bueno, es lo que hay Me gustaría hacer Pues mínimo coger la escopeta A ver cuánto podemos avanzar Muy rápido que queramos ir Una horilla por lo menos seguro, ¿no? Si, una horilla Yo creo que le meto fijo Una hora mínimo Yo creo que le meto Estoy bien Tendremos más a saco, ya sabéis A lo justo y necesario Me quedaré por aquí Gracias Sin explorar, sin mirar Viendo a saquísimo Siempre parándonos para coger partes Y pastillas, ¿no? Guitarrapaso Tendría pastis o algo En una Joel ¿Tú te drogabas? ¿Tienes parte de sus suplementos, Joel? Mira que sí Bueno, como me interesa Que es el arma Venga, el bonito Muy reloj Muy reloj Muy bonito de Sara Muy bonito Pero la pipa La pipa es lo único que interesa aquí Vale Pillo la pipi Y nos vamos Voy Vale, con eso Es suficiente De hecho es Obligatorio pillar la pipa Para poder ir a A la parte baja A ver, aquí Esperaremos Cinemática María María Me marcho a Seattle Querría dejarlo pasar Pero no puedo Llevaré a esa gente A la justicia Él intentará venir a por mí Pero deténla Desármala Encierra a los caballos O incluso a ella Necesito tiempo Para acabar con esto Siempre te querré Tommy Está empeñado En hacer que lo maten Debería haber ido con él Debiste darnos un grupo Para ir a por esos cabrones Ojalá pudiera hacerlo ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes Eso no va a pasar Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Vas con ella? Sí ¿Y pensáis Largaros sin más? Sí ¿A pie? Sí He dado orden De que te dejen salir Con tu caballo Y coge munición Gracias María Solamente Hacedme el favor De traer al idiota De mi marido De una pieza Desde luego Muy bien Marchaos ya Se hace tarde ¡Gracias! 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 Con un cazador encima de él Ahogándolo Le pegó un tiro ya Corrí hacia él Cogí su pistola Se pasa en el de las ofas Uno, baby A los dos ¿A un infectado? No Alguien consciente Alguien sin hongos Diez Dios Vaya ¿Qué pasó? Iba a por mi madre Lo apuñané Mierda ¿Qué sadica? Tú ganas Sí, soy muy chunga Soy muy chunga Nos hemos perdido, ¿no? Estoy más chunga que... Soy más peligrosa Los caníbales locos Que os encontrasteis tú y Joel Fueron a por vosotros una vez Los caníbales Aquellos que se comían a... A vos ganas Qué asco La que intentó violarla La que intentó violarla a la pequeña Ni de la murga Mucha peña Quiero suministros Suministros Quiero, por favor Aquí creo que solo estaba el coleccionable No veo... Brillar nada más No, no veo nada No voy a bajar a por el coleccionable suelto, la verdad Allá vamos Era un error Resulta que sí sabes a dónde vas Vale, era por donde se ven los coches Sí, los coches para adelante Vale Tenemos que ir a... Por la escopeta del banco Y a mirar cositas Oye A ver, aquí ya podemos empezar a mirar algo Espérame aquí Quédate con Shilmer Quédate con Shilmer Aquí estaba el mapa, ¿no? Vale, tira la carta de paso de eso Aquí estaba el mapa Mapa lo quiero yo Para saber lo que tenemos que hacer Básicamente Vale, mapilla Un marco Y nomás A ver Así no... Mejoramos nada Un mapa Un mapa Un mapa ¿Te gusta? Tengo una pinga Un mapa O sea, de momento que sigue así Piensa en lo bien que ocultamos los puestos Lo sé Eso me temo Dos mozas A caballo En un mundo de... Apocalíptico de necesidad ¿Sabes? Es como una incitación a... A ser perseguidas Para... Usaros Como madres Futuras madres Vale 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 Quédate aquí Que yo paso de mirar lo de la pared Pero así quiero mirar Como lesionable Bueno, pero... Lesionable no Mejoras Ah, bueno Aquí Nada 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 Papel Que paso Si paso No me interesa de nada Pero... Como de leche Que no me dan mejoras Que me cabreo, tú Me cabreo y la lío, ¿eh? Como no me dais mejoras No... 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 Mira en este... En este puesto Papelito Nada ¿Tienes algo? Poca cosa En fin... Ya empezamos a tener cosas llenas Arco... 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 Tiene una party ni un nada En serio Así nos vamos, ¿eh? Así nos vamos Eh... Así nos vamos Eh... Aquí hay algo... Vale... Unas trocillas de parte... O sea, somos ricos... Celdillas... También lo sabía en Boston Celdillas... A ver... Rapo... Pero... ¿Dónde coño era, tío? Había que subir a... A ver, para llegar ahí arriba... Había que hacerlo... Con un salto siempre no llego... Ni de palo... No me acuerdo cómo... Cómo iba esto... Igual en aquella... Eh... Desde allí, ¿no? Creo que era de aquella... Nooo... Era esa... Era la otra... Era la otra... Torpe... Tarirola-rím... Tarirouriru-ri-ro-ri-ro... Torpe... Tariru-la-rím... Torpe... Mira, si hasta ella lo está haciendo mejor que tú... Muchacha, no me sigas Ah, bueno, sí, al revés, sígueme Venga, Dina Hermi, Dina Allá que voy ¡Horregada, campeona! Hace bien Lo intentaré Esta es la zona de la puerta Fui, si hiciera la zona de la puerta Y todo el mapeado de la zona 1 Me daría contento, pero es mucho, ¿eh? Quizás hacer todo eso es mucho Quizás hacer todo eso es mucho Tranquila, tranquila Estoy bien Pero casi no Todo bien, pero casi no Todo bien, pero no es muerte de milagro A ver... Ah, coño, por arriba, joder Es que se caen con miedo, tío Como para no tenerlos, ¿eh? Como para no tener miedo Vamos a mirar arriba primero Aquí Sube, 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 sube Súbeme al tejado Bueno, espérate Que la misma información arriba De las puertas y eso Es que ya no me acuerdo Pero grupo de Fedra Aquí no tenía nada Este no tenía... Bueno, me lo queda igual Total, los coleccionables Ya tenemos el trofeo Lo que yo no sé Porque siguen estando los coleccionables En una partida más Deberían estar quitados, tío Te puede confundir Por los que tengas o no Los tienes que volver a recoger todos De hecho, es que La selección de capítulo De hecho, era muy Cabrona en ese sentido Para seleccionar el capítulo Con un save En el que te faltara un poco el coleccionable Lo suyo mejor Era tenerlos todos A la primera Porque si no luego La cosa se complicaba No lo han hecho muy bien En ese sentido Para la selección de capítulos Y estas cosas No lo han hecho bastante Bastante bien, la verdad Pero bueno Es lo que hay Nosotros como lo tenemos todo Pues ya estaría A ver Más números Sí, aquí están los números Perfecto Este es el papel que yo quiero Me pregunto cuándo habrán escrito esto La base Serevena 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 Nacim Vale Pues nada Vamos a abrirle la puerta A nuestra mujercita Pero Es verdad No había gasofa Vale No había gasofa Entonces Para abrir la puerta No Pues con el enchufe Mujer Hija Quieres coger el Rrrrroo Vale Vamos a tener a su lina La primera es fácil Mierda Chispazo Me acabo de meter Ok Soy yo Tranquila Mujer Tranquila Mujer Soy yo Vamos a acercarnos Para que se quede tranquila Y no de por saco Soy yo Mujer ¿Qué te pasa? Todo perfecto Yo que tú no tocaría mucho Sestine Más osido De una cajonerita Te va a entrar el tétano Y el totem Y todos los virus Todos los virus que tengas Con algún corte Como toques eso Osidado Te va a entrar Te va a entrar Te toma miedo A ver En la casa número 2 Cajones vacíos Nunca hay nada Tío Lleno Joder Vamos a hacer un test Soy un ladrón Soy un ladroncillo Que me gusta Olfatear todo Mira A ver Pastillas Recursos Esto no lo vi El primer Esto creo que no lo cogí En su momento Como si hemos llegado Con cierta ventaja De De recurso Y no tenemos que dar Mucha vuelta Pero Vale ¿A dónde tenemos que enchufar este? Este lo tenemos que enchufar aquí Creo ¿No? O sea Aquí Vamos a quitar este Falta corriente Falta corriente A ver Nunca tira Nunca tira del cable Se tira de Nunca se tira del cable Se tira de la parte de la manga Tío Que luego al final Un día Te vas a quedar con el cable en la mano Eléctrico ahí Te va a quedar un chispazo A ver Nunca se coge del cable Se coge de la boquilla Va a ser nueva Eli Nunca Que bruta soy Lo sé A ver El código cual era Hostia Podemos mejorar algo Vale Pero yo quiero las 40 F Ah vale Y no he mirado Joder El retraso gordo Esta era Que puerta era esta Aquí Este No Código de puertas Puerta norte Puerta 0-5-1-2 En la acción principal Creo 0-5-1-2 ¿No? Eh Sí 0-5-1-2 Principal Casi nos quedamos sin caballo Casi nos quedamos sin caballo Casi nos quedamos sin caballo Mujer Anda que le da la mano Y pasa de su mano Dice Que hay un refugio de lobos En un lugar llamado Base Serevina Serevina Cerevina Cerevina Quizá vemos con nuestro primer lobo Le hacemos hablar Y vamos Lobito, lobito Serevina Hotel Serevina Mira Ahí lo llevas Hotel Serevina Tiene que ser ahí Bueno, voy a coger esto Me tengo que acercar Para que vean que no Que no hay corriente Sí Pero este es Este 2 Esto Decía que estaba vacío de gasofa ¿No? Vale Allá va No tiene gasofa este No tiene gasofa No tiene gasofa Hay que ir a por gasofa Pues ir a por gasofa El mapa A ver Mapa Así me gusta Que me marques en el mapa Lo iré marcando Vale Vamos a empezar por el Hotel O sea Ahí en medio Que es donde está La escopilina Vamos a por el City Sí, sí Te hubiera molado Vale A ver Vale Podemos hacerlo A los Rambo Vamos a hacer El lado Rambo Igual tranquilo Coño Coño Ya en esta En esta dificultad Es que Pasas casi al lado de ellos Y Y no hay problema No hay reacts Estoy muy bien No hay Atención No, 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 no. Listo. Si el giro fuera... No sabía que había uno por ahí. Pero bueno, una bala ha madurado. Una bala ha madurado, se ve tampoco. Ponía banco fuera, de hecho. Qué nivel. Ya digo que mientras tengamos la posibilidad de hacer recursos haremos recursos A ver, ¿qué más? Por aquí no pinta que haya nada Vale, voy a poner el banco Voy a echar un vistacillo rápido y nos vamos para allá para coger la escopitita Quiero ir a saco, de hecho No quiero detenerme mucho y hacer las de estas en sigilo, pero bueno, un poquito de de sigilo no mata a nadie, ¿no? Por lo menos hasta que salga medio bien Vale, una nota por si Vamos a ver esto Ladrones de bancos surferos No sé si es una referencia alguna alguna conocida, pero porque luego más adelante hay una de Jurassic Park A ver, el código en este caso es 6023 06 6023 06 60 23 06 Bingo Ok La escopita, por favor De hecho, es que ya me la... Ah, bueno, si ya la tenemos Vale, sí, tenemos todas las armas Efectivamente Tenemos todas las armas, pero bueno Me llevo Una bolsa llena Oh, lleno Si estuviéramos en el viejo mundo Seríamos ricas Millonarias Millonarias Lo que pasa es que en este mundo el dinero no te vale de nada Vale, ahí está la... El huevo ese de... O sea, el anillo de... De Uncharted Esto no me interesa No hay ningún Un recurso ¿No? Más Pues ahora Total, el arma ya la tenemos Me piro, vampiro Tampoco nos... No me acuerdo Guarda que están aquí de nuevo Vale, vamos a ir a otra habitación No los voy a matar Porque para aquí No me van a dar nada Me viro Vámonos Ya ves Vamos a buscar esa gasolina Venga, vamos para adelante Está anotando ahí Su cosilla Aquí no sé si había algo más Aparte de la... Nota Creo que no Es una nota Puedo... A ver, podemos coger el papel Pero que sí sé Es una nota seguramente Pero en fin Vamos a cogerlo Cabellito No te vayas muy lejos Venga Aquí Tenemos más cosas que recoger Era aquí, ¿no? O ahí enfrente Creo que era aquí Y si tenemos partes arriba Partes o pastillas Tenemos que tener seguro Mira cómo va anotando Siempre lo tengo No te preocupes por mí, mujer Soy fuerte Vale, drogas Drogas Y aquí la carta, ¿no? Y partes Muy bien Vale Esa nota de que ya lo tiene hecho Vale Creo que ya está Vale Vale A ver Saca el mapa Vale, tenemos listo eso Y tenemos enfrente dos tiendas Vamos a empezar por la tienda de enfrente Miremos ¿Se puede fabricar ya la droga? Sí Vale Pues solo me queda Only me queda esta rama Muy bien Estaría guay que se bugeara el juego Y me diera los Pero para bien Si bugeara para bien Y me diera los Los trofeos ya Vas a aprender tú ¿Qué vas a aprender? Tú aprendes a encontrar recursos Que no me interesa a mí Que me busques recursos Tirari Tirari Tirarita Tirati ¿Qué? Mira esto Sí, ponte a hacer Ponte a hacer ruido Vea algo más inteligente Bastante interesante Por no decir otra cosa Sí Talentazo Mujer ¿Qué te parece si quieres Mi groupie? ¿Tú qué? A ver Mi groupie Los grupos tenían fans acérrimos Que lo seguían a todas partes ¿Acaso no hago eso ya? Sí Pero más Sí, supongo Podríamos coger y escuchar El... Hombre, la verdad es que me gusta La... La parte de Don't be here Es una buena canción, tío Vamos a dejarla Sí, total Que mala Es una buena canción, tío Gracias por ver el video. ¿Qué era eso? Nada. Pues nada, suena muy bien. ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí. ¿Qué es la noche en la hoguera? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alá, después de este momento pasteloso Pero bonito Por lo digamos Con la guitarra se puede hacer muchas locuras Se puede tocar bastante Se puede tocar bastante Aquí no queda nada Y aquí queda algo Un boceto Así que se puede Lo anoto Lo anoto con el tío Maroto Dime usted Una pistola fedra De esos de los que te dicen Si está infectado o no Como los que me apuntaron A mí hace tiempo Vale, pues vamos a ver Si tenemos alguna mejorilla Una mejorilla buena A ver Esta me falta la mira Esta me falta la capacidad Es que me falta de todo Menos esta Sí, esta es que está terminada Bueno Vamos con la escopeta Que es el marido que tenemos La arma es lo peor, tío La arma va a matar La Virgen Santísima En terminar todas las armas No se influye en la capacidad Pues vale La mira como estaba Eran 80, ¿no? Joder Y el telemetro Serán otros 100 80 también Aguda Pero son todas las armas Que tiene Eli Ya después No tiene más Me faltan 80 Por ambas Y ya estaría Lo que pasa es una Aburrada de No, no es aquí donde No Creo que no es aquí No se parece Pero no No es esta la zona A ver Una punta Esto he hecho Esto he hecho Me falta A la La de la derecha Que es la tienda Pero es luego Ah no, coño Que me iba a coger otra vez El Telemetro Me faltan 160 partes Para terminar con Eli Y las Las armas Uy Que bruta eres Eli En mi casa Yo tenía que estar por aquí ¿No? En alguna parte Mi cafallo Vale Esta es la tienda de animales Que creo que se viene luego Sí Caballo me está siguiendo Eso es bueno Caballo era aquí Pero está en la tienda de animales Que se entrará Espérate Gipollas La tienda de animales Está para la derecha Don't be the way Muy buena Esa De aparecer detrás mía Así que tengo que esperar Vale La tienda de animales Es esta Y está cerrada Hasta que no encuentre la llave Si no recuerdo mal ¿No? Yes No Cerrado Por probar Por probar que no quede Vale Como tenemos esa y esa Teníamos que probar Enfrente De nada Al lado Entonces Vamos a ver A ver Ahora que Quieta Aquí creo que había partes también Corre Que te pillo Vale Papelito Y gira notar No pues solo drogas Joder Estamos hasta arriba ya de papel Pues nada F Ay que bruta soy Vale a ver Que más hay A la derecha El edificio este Y un edificio más arriba Aquí dentro Se oye follón ¿Sabes? Lo he oído Infectados Parece que están En ese edificio Esto va a ser una mierda Al menos estamos listas Aquí no se puede entrar Cerrado Por probar Sigamos buscando Por probar que no quede ¿Qué iba a hacer yo? Vale Enfrente creo que había algo más Oye He encontrado Los juzgados ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio Que pone juzgados? Oh vaya Buen trabajo detective Ajá Vale a ver La puerta Esta es La puerta Que tiene también Suministros Sí ¿A dónde vas? Ah por suministros Hay algo aquí detrás A ver aquí No Pero aquí Sí Vale Esta es 0451 Ahí está Pues la verdad Que sí Me voy a curar Que sé que tengo Un cachito de mierda Por curar Pero bueno Por no desaprovechar El de este Ahora Vamos Vale Caballo feliz Perfecto Hostia Pues me queda Solo me quedan Las mejoras Las mejoras Están con él Y ya A puntico de caramelo Con el resto Esto no Pero Vale Eso sí Lo tengo Vale Vamos a intentar Ir a la de arriba ¿Qué me quedaba? Me quedaba Arriba de esto Vale Pero antes de ir a ese Que había algo en el río Allí Que lo voy a ir al Voy a intentar buscar la llave A hablar Allí había restado En este edificio de arriba El bustón Kuffy Soy un bestia Tomo a mí Botella Me volvía loco ¿Estás de coña? Habría vendido su alma Por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a Mierda que no Sabe a mierda Gracias Es un asco Sabe a mierda chica Sabe a mierdoña Lleno, lleno Joder Al corto ambiente Si partes Sigue Nos hacen falta Un cojón y medio De partes ¿Sabes? Vale Es un enemigo Ya Saludas con un escopetazo Ya te digo yo Mierda Mucho ojo Tópatí ¿Sale o no sale? No voy a desacoplar El silenciador Ya estaría ¿Está bien? Sí ¿Cómo se me tiene gusto? 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 Si quedaría aquí Podrita ¿Qué es esto? Joder Ya tenemos la Oye Una llave Dice Barcos La barcos Barcos Creo que es de la tienda de animales De antes Puede que haya algo ahí Vale No, esto no es Acoplar Perfecto Vale, vámonos A la tienda de animales De nuevo Aquí Ahora lo siguiente Tienda de animales La tienda de animales Estaba por aquí Y ahora por aquí Y ahora por... Por aquí Por aquí Y aquí Ah, venga La llave Pues que va a haber ¿Qué coño es este sitio? Parece Que es algo de Los lobos Joder Es verdad que el alcohol Estamos hasta arriba Estoy hasta arriba De alcohol Con el colega Más pastillas La funda Me la va a dar como Obtenidas Seguramente Papel también Sí, aquí estaba la funda Y todo eso Vale, tijeras Y montes Tijeras Las tengo a tope También Muy mal, Eli Vas a tener un hijo ¿Qué más quieres? Una criaturita peluda Vale Ah, ahora saben Que en el convoy Hay cosas Vale, pues ahora Supongo que se habrá activado Lo del camioncito ¿Cuánto me he quedado Para el siguiente Pasti? No mucho Nada Aquí está todo cogiendo Caballo Vale Vale, a ver Convoy de Fedra Subiendo esto En el agua En el camión No Joder Puta caballo Te pegas demasiado Ups Sí, está acá ahora En un camión de racionamiento Querría esconderse Sin mucho éxito No No parece No parece que tuviera Un éxito Roto No, la verdad Lo mejor Solo en las partes Parte Parte Nada más Esto es mi F Tío Anota, anota Anot y Eli Anota Creo que ya lo que nos queda Es lo de en medio Sí Nos queda más que lo de en medio Ok Let's go ¿Cómo se entraba aquí, tío? No me acuerdo No me acuerdo Por dónde se entraba A esto No me acuerdo ¿Por dónde entrará A este edificio? Es este edificio, ¿no? El que tengo a mi izquierda No, es un poco más adelante Está la de la temer animal Es este Pero, ¿cómo lo hago Para entrar? A ver Espérese aquí ¿Aquí? Quizá Ola Ya tenemos sitio Vamos allá Vamos a por ellos No dan ni flechas Pero que no están Si podemos matar De sigilo Indemóvil Alcord lleno Madre mía Todo va llenísimo Madre mía Madre mía vale, a ver derecha o izquierda, bueno, ¿dónde viene? no se va a dar la huerta, ¿no? ¿que no? no se decide para dónde ir no se decide para dónde ir hija de puta cambia de opinión, tío ahora por este que está aquí de Strange in the Night la pólvora también llena queda uno allí I can't wield yourself I can wield yourself ya está igual que el día que vinimos la primera vez a por la gasolina a por la gazofa ¿cómo sería formar parte de un jurado? divertido sí una cosa realmente dame cinco minutos y mi cuchillo y te digo si alguien miente qué cabrona qué tipadura usted no puede hacer esto se va a controlar las normas a ver drogas vamos a echar un vistazo rápido tijeras, 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 tijeras creo que también hemos dicho que ya no no, tijeras no sin embargo para hacer flechas de estas no me acabo me acabo me acabo en pólvora llenito, llenito, llenito estoy llenito, llenito llenito estoy por ahí, ¿no? no espérate, espérate no, no, no no, no no quiero me lo he pensado quiero mirar antes lo que hay por aquí creo que no odiamos cosas nos dejamos cosas, gente en realidad seguro que estará tu pillado pero una botella una botella murosa pues creo que no hay nada salvo que haya algo aquí atrás y no lo parece no es que botella pues no podríamos haber seguido nada pues nada no hay nada 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 ¿te hago para droga? yes pues nada se acabó 40 pastis más y tengo a Ellie terminada en lo que viene siendo las drogas a falta de armas la tendría mejorada vale y sobre todo es que porque aquí ya no se vuelve ¿sabes? no nunca te metiste en problemas cuando vivías en Boston claro que tuve problemas pero nunca acabé en un juzgado a ver no nada aquí nada aquí pasó algo muy grave sí se mataron entre todos se mataron wey papelito supongo que te lo merecías esto no dice ni mu vale nada esto está roto reverde que soy a ver en la caja fuerte 86 podríamos haber empezado hacia atrás 86 0 7 22 bingo vale ya está capitol hill nada está capitol hill nada de nada 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 un machetito papelito numerito numerito vale pues ya si que tengo mira 23 la droga vamos muy muy bien de las partes no tanto tío lo que pasa es que tengo mucha oportunidad para conseguirlo Se supone Ten cuidado, baby Vale Pasa usted Maldición Ya la ha liado Cuidado 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 Vale, joder Qué pila de papeles tenemos por aquí Creo que ya está Esos de la pedra Ni siquiera salieron de la pedra Vaya Vale A por la gasolina Ah, por la gasolina Gasolina, gasolina Que además está sequita Nuestra gasolina Va a ser que no Está seca No F A ver que Si eres lista Puedes coger Gasolina de los coches Pero Como no lo eres Pues por la puerta Espérate No hay algo ahí detrás No hay nada en los coches Aquí hay una banda Bando Bandolera Banderismo Banderismo Jubelí No hay nada, no? No hay un ladrillo Bueno, aquí sí que puede haber algo Pero no son partes Nunca hay nada, tío Nada, aquí no vamos a encontrar ya gran cosa Vámonos Aparte si eso nada No pinta tiene Vámonos A ver si por lo menos acabamos Con esta parte de aquí Venga Qué fuerte estás, Dina Vale, suelta Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados A por la cúpula Podríamos buscar suministros antes de continuar ¿Más? ¿Más suministros quieres? Vale, entonces Esto no Vale Vamos allá Vamos a seguir un poquito Al menos esto está tranquilo Ya es No vas Ni disparos Ni disparos, ni explosiones Mi hermana siempre las evitaba Pues sería por eso Cada vez estaba más paranoica Vale, ahora tengo que la parte de la izquierda Que se despertaba citando en plena noche Qué palo Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo Estaba crazy No nos quedábamos en ningún sitio Era un asco Está bien llamar a algún sitio hogar Sí Oye Ese edificio tiene algo arriba Que parece una cúpula Es este Quieres bajarte Bájese Coño La cedra se esmeró con la seguridad En Boston escaseaba la comida Era desesperante Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde era? A ver Por aquí Otra nota Que nadie quiere Vale, este era por la parte de atrás Sí Esto era por la parte de atrás Creo que teníamos Que ir agachados Véate por dónde era esta Centro de racionamiento En Boston hacíamos colas larguísimas Estaba asquerosa No, 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 ni nada ¿Por dónde era esto? A ver Era su bien Ah, vale Lo mismo tengo que entrar No me acuerdo, tío No me acuerdo Sé que era por aquí Pero ya no sé si por aquí Ah, vale, vale, vale Así hemos estado antes Exacto Ahí Ya te he dicho que era por la parte de atrás ¿Pasas? ¿Puedes pasar? Pues pasa Ahí al final voy a poder tener la conversación Que me salté otra vez Para saber qué decían Festation Agállese Aquel ni se ha enterado Magnífico Vale, tengo un buen silenciador Pero Esto está despistadísimo Con el frío Se vuelve tonto Vale Vale, el fiso Vale, pues tenemos que echarle aquí Gracias, cariño Vale, ¿y ahora qué? Por aquí Sí Sí, por aquí Jaquel está dormido Está en hibernación Míralo Se ha activado ¿Qué pasa, amiguito? No sabes por dónde te vienen Hasta luego, chicos Un placer verles Para adentro Vale A ver El Capitolio ¿Qué pasa? Vale, espérate ¿Qué? Una cosa julia Y dos No me he vuelto Una estatua de sal Estatua de sal Es una broma tonta Para variar un poco Cállate Como es una Sodomiza Este lugar me trae Un montón de Es una pecadora Mi hermana Siempre solía arrastrarme A la sinagoga Eh, espérate No Ya lo he vuelto Vale Vale, ahora Pensaba que lo iba a perder Bueno Poco a poco Muchacha Mejor eso Que no Que no ir tirando Es que son muy poquitas partes Necesito muchas Si no vamos Un poquito de todo Necesito más partes Vale Vale Va a saltar por encima ¿No? Ok La gasolina La gasolina No es Sí Joder Oye Esa boca Es terreno sagrado Es gasolina Joder Sí Vale 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 Vamos a ver Vale Vuelvo por aquí ¿No? A ver Gracias Que bonita Eh, espérate Eso no me interesa Con calma Muy bien Muy bien Muy bien, Mónica Vamos a ver Las sagradas escrituras La Torah La qué? Ah, la Torah Son unas escrituras Como La Biblia Judía A mi hermana Le habría flipado La que usaba En Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Muy bien Bueno Al menos No destrozaron todo Pues ya ves Al menos Lo mantuvieron Algunas cositas Eh, partes Como esto Tendría que haber más Tío Es que las pastis Estoy a punto de terminar Y de esto Vamos muy 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 Irregulares ¿Qué haces? Creo que con esto Puedo llegar al otro balcón Ah Vale Eli Cuidado Tranquila Que aguanta ¿Cómo se balanceaba esto? No No Así no era Cabe en No me acuerdo Cómo balancearme Tío ¿En serio? Ahora no puedo cogerla No, tiene que haberla Vale Y ahora Ah, vale Con el R1 Exacto Vale Con el R1 pulsado Con el R1 pulsado Venga Vente para que Necesito Que me hable Cuando Cuando vea esto Anda A ver si no me lo salto Esta vez El calendario ¿Estás aquí? ¿Algo que aportar sobre eso? ¿Esto es el futuro? No, Boba Es un calendario hebreo En Año Nuevo Mi hermana me daba una manzana Mojada en miel Ah Ahora se me ha antojado Es que suena muy bien Una fiesta judía Es sinónimo de comida Y De celebrar que el enemigo No nos ha aniquilado Un linaje de supervivientes Exacto Pues eso era una Ah, vale Seguirá la dotación De diario No sé Vale Papel más Amiguito Ya hemos terminado Las pastis Oh Me quedan Solo nueve No, me quedan nueve ¿No? Me quedan nueve pastis Y habré terminado Las pastis Maravilloso Hala, vámonos No se sale por ahí Me quedan Sol Nueve Pastis Tiritu 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 Terni Vale La puerta Pues a regresar A No, creo que por aquí no es Contra por aquí Vamos, mujer Aparece detrás mía Eso es Pues ya estaríamos Podemos ir a la taquilla Bueno, me ha acabado esto Que es bastante amplio En poco tiempo Mientras le echo gasolina a esto Venga Vamos allá Listo Voy para allá 1, 5, 6, 7 Puerta este 2 Oh Puerta este 2 Este 2, 5, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 5 5, 3, 4, y 5 Claro, siempre funciona Pues no hay conmigo de bienvenido, o nos están esperando. Let's go, bitches. Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. Lobo. Lobos. Lobito. Entiendo. Se... Tiene sentido. Lobo, lobo, lobito. No hay nada. Este que se cuela. Vamos por él. ¡Cuidado! Vale. Aquí se deben quemar, ¿no? ¡No! 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 Este es un buen cóctel, en verdad. Han venido directos a por el cóctel y nos hemos sacado todos. Espera un poco que se quede el fuego. El compresor está a tope también. Es que tenemos todo de todo, tío. Y Fiso también nos quieren dar... Vamos a hacer las explosivas. Es que si cada cadaver te da recursos... La puta desqueda o den partes. Si dieran partes, esto ya estaría más que... Más que finiquitado. A ver... Vamos a hacer esto. Total. Si no traigamos... Hiper sobra. Recursos. Que son recursos. A ver qué hay aquí. Esto es lo que yo quiero. Pues como eso, denme más, cabrones. Denme más, cabrones. Vale, los hemos sacado a todos. Eso está guay. Hemos ido rápidos. Con botella hemos dicho que estamos hasta arriba. ¡Oh, por la hora! Pues a la puerta, ¿no? Está precioso. Está caliente. No. Bueno. Me voy a enfadar. Pero los quiero matar yo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Los quiero matar yo, que mola más. Les han disparado. ¿Te suenan? No. No. Tal vez se los cargara otra persona. Estos no. Acaban de entrar infectados. Vale, a ver. Oh. Más partes, más partes. Nada. Papele. Oye. Su gasolina. Sí. Bueno. Si hace falta más... Aquí hay. Sabemos dónde hay. Aquí hay gazofa. En caso que necesites. Este tampoco me suena. No, te vas a encontrar con munición de... Claro, del otro arma. Se supone. ¿Qué tal? Papel... Oh, drogas. Pues yo creo que ya hemos terminado las drogas, señores. Todo terminado con esta mujer. Me falta con la otra, pero... Con Ellie... Ya tendríamos todo. Con Ellie ya hemos terminado. Me faltan más que la... Las partes. Las partitis. Papel... Aquí había otro. Aquí había la carta. Está el papel, ¿no? El paso. Tijeras. Fiso. Podríamos mejorar el machete, pero es que el machete... Está un... Solo tiene un golpe esas. Es como tontería mejorarlo. Pues nada. Con Ellie nada más que buscar partes y... Y eso. Mierda. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Mierda. Tenemos otro más aquí. A este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este... Y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden... Dicen la verdad. Si no... Te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí. Eso parece. Estoy reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Vale. Sigamos. Let's go. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Vamos allá. Sigamos un poquito. Por lo menos hasta que se acabe este capítulo. Que es muy largo. Y luego ya... Bueno, este... Sí. Este trocito del capítulo. Que es muy largo. Y luego ya... El próximo día seguiremos. Total. Me he metido muchísimo... De pastis. Hemos hecho un buen cacho. Que creo que se acababa ya mismo el capi. Porque creo que ahora es cuando... Dar caballo se queda un poco Efe. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chulo. No quiero que pienses mal de... Ellie. Si te hubiera atados a los asesinos de mi hermana. Tú, el generador. Yo abriré. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. Vale. 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 A la muerte. En cuanto saltes eso, estás capute. Mejor en una zona elevada para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. ¡Dina! ¡A por la otra! ¡No la perdáis! ¡Id! ¡Dina! Creí que nunca volveré a verte. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. ¡Qué gracia! ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí. Bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento. Eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No. Hablemos con ella. Averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean. Los mataremos. A todos. ¿Podrías pensar por ti mismo, aunque solo seas por un segundo? Jordan, quítate de en medio. ¡Dina! ¡Dina! ¡Joder! No debisteis venir. ¡Dina! ¡Se acabó, cabrón! ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Eli. Vámonos. Habrán oído unos disparos. Mira. Está con ellos. ¡Venga! Mira eso luego. ¿Había un emisor en el mapa? ¿Y yo qué cojones? ¡Venga! Joder, Eli. Vale. Vamos a hacernos esta parte también, que no es muy larga en el principio. ¡Hola! Vale, listo Piso Vale, eso nos quedaría eso Con permiso Y mucho más Vale, voy a escapar de aquí en principio Y ya lo dejo Fuera de aquí, que esta no debe ser Muy larga Esta creo que no debe ser muy larga Que no sé si me la entera ¿A qué hora es? Vale, vamos a hacer un cachito Vale, este me quiere rodear por allí Cuanta pared que le meto Adiós Colín A ti mismo ¡Mare! ¡Avanzad! ¡Mierda! Ok Toma Bien movimiento Bien movimiento además Ok A ese le he puesto la cara nueva A ese le he puesto la carita nueva A ese le he puesto la carita nueva Piso Vamos a mirar la otra parte, la de la derecha And next Por aquí nada Encontrar partes no es sencillo Mira que yo solo busco partes Pues... Tijeras... Un corazón Pero no... partes aquí difícil No hay En fin Sigamos No hay univates No hay univates Quiero a todo el mundo aquí ya Silencio Silencio ahora No hay univates 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 Una colega No cubres No cubres Dina No cubres Así no se puede wey No hay univates No cubre No... No... No hacemos cosas bien Eh... No tiene Vale... Vale... No hay ningún recurso desperdiciado, no? Es que... Ahora si podemos crear algunas cosillas Pero nada... No... Bueno... Hay un fiso Vamos reparar esto Vale... Vamonos Eh... He visto algo... Me da igual si los cadavres tienen algo más Creo que ahora venía gente Creo que ahora venía gente Ay, ay, a robar, a robar Ya voy Dame chance, mujer Vale... Hay tres... No... Cubre este tejado Comprobaré por aquí ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajarías? ¡Ah! uv 민руж immerse %&%&%&&%%&%$%%&%&%&%$%&%& Sí, 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 sí... No es Cati, es tu muerte No es Cati, es tu muerte Vale, vamos Hombre Me ha hecho una buena curva Me ha dado por aquí A ver aquí Oh, más patecitas Está muy bueno de todo, my friend Una mesita de trabajo A ver si podemos Hacer por lo menos una mejora Estaría guay Poder hacer aunque sea una mejorilla Ah, que no es una mesa de trabajo Pensaba que sí Pues F Pensaba que no es una mesa de trabajo Cerrado Ábrame una puerta Es una puerta No una ventana No la vi Más tarde Es una ventana Agua, no me va Uff, con parretes y todo A ver, vamos a coger mi estancia Y... A la joven A ver Por aquí Foder Nunca va a haber nada En serio Cago en todo Todo vacío No hay nada ¿Qué era esto? Otra Playstation ¿No? Una Play 3 Si tiene aquí otra Playstation 3 Ya ven Había puesto la 4 Tío Como referencia Debe ser una Play 4 Una PS4 Tampoco hubiera venido mal ¿Qué miras? Baby ¿Miras la calle? Oh yeah Esas 16 partes vienen de un juego Deluyo Deluyo Ya no me dan pastillas Porque como saben que he terminado Me dan pastillas para que Este sí creo que es el final del capítulo Creo que lo voy a dejar aquí Creo que bien Vale Mira esto Es una de ellas Pues que le den Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas A la emisora de televisión Hay scars por la zona Es por si me echas de menos Lía La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale Está junto a esos edificios altos Por ahí Vale Vamos a por Lía Pues aquí lo vamos a dejar Vale 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 como digo, hasta aquí. El próximo día tenemos más zona con... y con más acción. Yo genial. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo no? Pues eso, ¿cómo no? Pues nada. El tema pastis con esta mujer terminado. Nos queda el tema de armas. Nos quedan las armas con ella. Y ya estaríamos. Nos queda solamente el final. Conseguir, de hecho, mejoras para las armas que le quedan. Y ya está. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que si lo paséis muy bien, continuemos con lo que tenemos. Hasta pronto. Chau. Adiós.